No olvidemos lo que J Balvin le dijo a Daddy Yankee Pero Dios sabía que tenía un plan y era dejarme inspirar por lo que has hecho, por tu legado Y no existiría un J Balvin si no fuera por Daddy Yankee Ni ninguno de nosotros Así que a todo señor, todo honor Yo le doy gracias a Dios Y muchas veces esperamos a que la gente se vaya de este planeta para decirle lo grandes que son Yo aprovecho para decirte del frente, gracias por lo que has hecho por nosotros Gracias